Estamos a unos 20 minutos de Oakland y vamos a firmar St. Dominic's Catholic College. St. Dominic's es un colegio de secundaria que viene desde el grado séptimo hasta el grado trece. Es católico y que al mismo tiempo es una especie de combinación entre privado y público donde los estudiantes católicos pueden venir y pueden aplicar, obviamente, a diferencia de los públicos. El colegio tiene la posibilidad de recibir o no recibir al estudiante de acuerdo a su perfil, no solamente académico sino también como personaje. Acá tenemos la capilla, allá tenemos la recepción, aquí vamos a ver varios iglesios que los llamaremos después y les mostraremos algunas cosas. Aquí tenemos el salón de baile, que es una de las partes importantes y fuertes junto con el arte de este colegio. Acá vienen diferentes grupos, diferentes estudiantes individuales y tiene un toque especial porque es un ambiente muy familiar, es un colegio de 900 estudiantes, que es un tamaño medio para los colegios de Nueva Zelanda, pero que a su vez cuenta con una directora que está muy metida todo el tiempo con los estudiantes y que tienen desarrollado muy bien el programa de grupos. Así que todas las estancias cortas que se quieran realizar, sería muy bueno realizarlas en esta institución. Y estarían en el primer ambiente acogedor con un programa de Paris, que es que es al menos dos semanas de una estudiante que estaría con las niñas. Es solo de niñas y es una muy buena opción para los colegios. Ya vamos a ver las estudiantes. Hola, mi nombre es Gaye Foley. Soy la directora de estudiantes internacionales en la Universidad de Dominique. Creo que si llegas a Nueva Zelanda, se hubiera un buen tiempo. Creo que si llegas a la Universidad de Dominique, se hubiera un buen tiempo. La Universidad de Dominique es una escuela de chile. Creo que las chilees son muy agradables y muy agradables. Se hubiera un compañero que puedes bondar con y que puedes ayudarte a la escuela. Tenemos muchas de las programas que puedes ir a la escuela de la Universidad de Dominique. Si quieres ir a la educación de la educación, tenemos una educación de la educación. También puedes hacer una educación de la educación. Que puedes hacer una clase de educación en la semana. Y puedes ir a visitar muchos lugares en la Norte, y a veces en la Norte. También, en la Norte. Tenemos muchas de las diferentes courses para hacer. También puedes hacer un curso de arquitectura, design, art, performing arts, music. También puedes hacer un curso de pre-medicine. También puedes hacer un curso de salud en la hospital, con real gente. También puedes hacer una escuela de edad. Si quieres ser una profesora o un au pair. Hay muchas cosas que puedes hacer en nuestra escuela. Vamos a ver aquí. Yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Y aseguro que tu casa es una buena casa. Tu casa es una buena casa. Tu casa es una persona que se conecta con la escuela. A veces un estudiante de nuestra escuela va a estar viviendo en tu casa. A veces va a ser tu madre. 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 Pero, tu vas a ser una parte de la familia. Y aquí, tu vas a ser una parte de nuestra familia de la escuela. Así que, vamos a ir. Hola, mi nombre es Margarita. Yo llevo acá viviendo 15 años. Tengo 17 años. Entonces, la mayoría de mi vive acá. La escuela es muy multicultural. Hay muchas cosas que hacer. Te puedes expresar como tú quieras. Puedes hacer arte, puedes jugar deportes. Puedes meter en lo que tú quieras. Las niñas son muy... Te invitan. Te hablan. Son muy amables. Te van a respetar. Y es... Oakland. Es una ciudad muy multicultural. Y es la misma cosa en la escuela. Como dije antes. Y... Y... Y, como... Y... Y, como... Y, como... Sé le enseñamos. En nuestra escuela. Y, como... Vamos a ir. Mi hijo es tu madre. Sí. 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 No. 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 ¡Gracias! Este que acabamos de filmar es el Coliseo. Están haciendo un ensayo para San Dominic's Day y acá tenemos algunas facilidades deportivas en la cancha multipropósito y la piscina. Estamos en este momento más o menos en la mitad del colegio y quiero que entiendan cómo está distribuido el Coliseo. Detrás del Coliseo están unas canchas de fútbol. Al lado hay un edificio con salones de clase y para este lado hay varios edificios. Los edificios tienen diferentes zonas. Hay zonas que tienen salones de tecnología, otros que tienen salones de ciencia, salones de arte, salones de danza y de baile. A diferencia de otros programas, este colegio tiene todos los salones dentro de una misma edificación y no lo tiene dividido por edificios. Importante que como es un colegio católico, los colegios católicos son una mezcla entre un colegio privado y un colegio público. Tienen todo el patrocinio del gobierno, pero tienen la posibilidad de elegir a sus estudiantes de acuerdo a las entrevistas que logren. Normalmente los resultados académicos son mejores y la formación en valores obviamente va a ser mucho más filtrada que la que puede tener un colegio público donde existen todos los tipos de estudiantes. Seguimos con más descripciones. Este es el salón de arte. Este colegio es muy fuerte en la parte de arte, también la parte de performing arts, toda la parte de actuación. Aquí vamos a ver diferentes trabajos de estudiantes. De hecho hay muchos estudiantes que vienen desde otros países, otras culturas, otras nacionalidades. Y el colegio ha sobresalido siempre por tener a esos estudiantes presentando sus trabajos. Esto que estamos viendo acá, el trabajo que estamos viendo acá es de un estudiante que en este momento está dentro del 1% de los mejores artistas de Nueva Zelanda. Es un estudiante que salió hace dos años del colegio. Por acá está María con nosotros. María lleva 15 años en Nueva Zelanda. Es de familia colombiana. Y este es su trabajo. Ella está en el año 13. Y este es el trabajo que ella está haciendo. Ustedes pueden ver acá están bien representadas las raíces colombianas. Y es solo alguno de los ejemplos que podemos ver dentro de las modalidades en las que los estudiantes pueden especializarse en los últimos tres años. Estamos manejando por uno de los barrios principales donde tienen familias en San Dominic School, el colegio católico. Hemos estado por este barrio durante varios minutos. Todas las casas son muy parecidas, de muy buen nivel, amplias. Los estudiantes los llevan, si están un poquito lejos los llevan y los traen. Pero la gran mayoría, el 90% de los estudiantes caminan hacia el colegio. Como dos ejemplos de casas. O sea, casas como estas son casas en las que podrían vivir los estudiantes sean de corta o de larga duración. De lo que va a hacer. Cualquier colegio. . En el colegio de un reto. El colegio de un reto. De lo que va a hacer. Baja. Los estudiantes. De lo que vamos a hacer. Melancho de un reto. De lo que va a hacer. Es decir. hard acá. La muestra. Questa. ¿Vo, vas a hacer. Espero que esto existe un poquito el tipo de casas a las que podrían llegar los estudiantes.